Les habla la policía, manténganse en sus domicilios y cierren puertas y ventanas. Situación de emergencia. Atención, les habla la policía, manténganse en sus domicilios y cierren puertas y ventanas. Situación de emergencia. Un compañero vuestro de Policia de Portugal ya se ha quedado a vosotros con... Entonces tú puedes contactar con él, por vía interna.